Y durante las últimas horas, trascendió que la directora del penal de San Francisco Coben, María del Carmen Baeza Ramírez, fue salvada de recibir varias puñaladas a manos de un reo. Su héroe habría sido otro reo quien se interpuso y recibió la agresión por ella. El lesionado habría sido llevado al hospital con varias heridas punzocortantes en la quinta costilla, en el brazo y en la pierna, todo en su costado izquierdo. Al parecer, esto ocurrió minutos antes del motín. El lesionado habría sido llevado al hospital de San Francisco Coben, María del Carmen Baeza Ramírez,